La Musa No son mujeres ausentes, no son cuchillos en los dientes, no son martes de carnaval de Brasil. No son canciones urgentes, no son asuntos pendientes, no son martes de carnaval de Brasil. Habrá que desenvainar las espadas del texto y escribir otra canción, aunque vaya algún pretexto. Y dedicársela al primero, que pase caminando, al que se quedó pensando, al que no quiere pensar. Al olvido selectivo, a la memoria perdida, a los pedazos de vida, que no vamos a perder jamás. No son mujeres ausentes, no son cuchillos en los dientes. No son martes de carnaval de Brasil. Para mí.